Díaz Manon, adelante, Pizzi, perfectamente alineados, ocho participantes, que dirige la bandera roja en alto, que indicará el punto de partida para esta cuarta carrera. Por el ramazo del momento, le da regalos. En los primeros metros, hace la caza, quiere hacerlo Maire, por afuera, lo hace Pizzi, por los palos, lo hace Pagana. Ya en el primer juego, pequeña ventaja, la con el Maire, la de la cera, por los palos, la segunda ubicación, Pagana. La Pipi salió con 4-0. Ya en la mitad del primer juego, Max tiene la punta, Maire, con 2-1, tiene ventaja. Tome ahora la punta, Pagana, su costado lo hace Maire, más atrás, lo hace Pira, cuarto, lo hace Pipi. Ya en el derecho opuesto, Max tiene medio cuerpo, la ventaja. Pio dentro, tren de carrera, por afuera, toma la delantera, Pipi, lan. Tome donde lo hace por el medio, Maire, tercero, por los palos, lo hace Pagana. Cuarto, Pagana, Díazano, último mil metros de carrera. Toma la delantera, ahora Maire, segundo, lo hace por los palos, Pagana, tercero, por la que va a asistir. Cuarto, lo hace Díazano. Pagana, esta cabeza, Pagana y Maire van a recorrer los últimos 800 metros de carrera. Estirar al cuerpo del taja, Pagana, sobre el medio, cuando la van y me salen al último codo. Siempre hay una excelente camino, a su patada, seis. Más atrás, el nueve, mitad del codo. Max tiene pequeña ventaja, por los palos, Pagana, sobre el maire, por la tercera ubicación, Luchas, Pipi, Díazano. Algo para los cuatro competidores, van a entrar a las rectas y medio de correr los últimos 400 metros de carrera. Siempre por el uno, el señor del camino, a su costado, la hace el seis, Maire. Desde el punto, lo que va a asistir, el nueve, el tres, el último, 300 metros de carrera. Pagana, pequeña ventaja, en la cancha, Maire, por los palos, se lo hace Pagana. Por la tercera ubicación, desde el punto, lo hace Pagana. ¡Vamos, vamos, vamos! El último, 150 metros de carrera. ¡Pagana, pequeña ventaja, en la cancha, 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 en la